El múltiplemente reconocido novelista mexicano Francisco J. Haber para hablarnos de literatura juvenil, ese misterioso espacio que hay entre niños que leen y adultos que leemos, qué contenido, cómo buscarle, hay diferencias, no las hay. Y anunciarles que a las seis y media, sí, a las seis y media estará aquí el padre Solalinde, Javier Sicilia, Fray Tomás, para hablar sobre los emigrantes latinoamericanos que nadie quiere reconocer y que se persiguen en México. Y vamos a regalar un libro que escribieron entre todos ellos, lo vamos a regalar a todos los presentes al final de su intervención. ¿Cómo están de nuevo? Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí en la Feria del Zócalo con tanta gente, comprobando que hay mucha gente que lee y que lee más que nuestro presidente, entonces es un gusto que haya tanta gente así. Y hablando de eso, también es un gusto saber que no estamos tan perdidos, porque la generación juvenil, la generación, yo creo que de los que tienen 25 a 15 años, están leyendo más que nuestra generación. Entonces, ya ganamos la guerra con eso. Bendito Harry Potter, y sí le digo, bendito Harry Potter hizo lo que 70 años de educación en México, no sé si en España, no habían podido hacer, que era ver jóvenes detrás de un libro sin que le dijeras ponte a leer. Entonces, realmente agradecemos a Santa Rowling de Escocia que haya hecho esto. Pero bueno, la literatura juvenil hoy sabemos que es, yo creo que el género, si es que podemos llamar género, porque aparte es muy nuevo, el concepto de Young Readers es realmente nuevo, tendrá 7, 9 años, es el género que más vende en todo el mundo hoy en día. Son ventas increíbles y lo han hecho los jóvenes sin anuncios, sin promociones, sin grandes campañas, solamente por el hambre de leer. Pero hablarles a ellos no es fácil. Déjenme decirles, apenas yo que hice mi primer novela juvenil, cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo llegarles, platicarles algo, mantenerlos prendidos al libro. Y pues de eso vamos a hablar un poco. Número uno, cómo hablarles, de qué hablarles y por qué hablarles a los jóvenes. Gracias. Bien, yo voy a empezar con un pequeño paréntesis porque no quiero dejar de decir lo feliz que estoy de estar aquí. Es la primera vez que vengo a México y vengo cuando hace 75 años que llegaron mis compatriotas exiliados que tan buena acogida recibieron en este país. Yo me juré antes de salir de España que cualquier intervención pública que hiciera una vez aquí tendría que empezar diciendo de todo corazón, gracias México. Tenía que decir eso, cierro el paréntesis una vez cumplido mi juramento y paso a lo que estaba comentando Francisco. Son buenas preguntas cómo dirigirse a los jóvenes, por qué dirigirse a los jóvenes. Yo no sé hasta qué punto nosotros esto lo hacemos conscientemente o no. Yo me pongo a escribir, recuerdo cuando escribí la primera de las novelas juveniles que he publicado y empecé a escribir y escribí sin especial conciencia de nada y cuando terminé dije me ha salido una novela juvenil. ¿Por qué piensas que te ha salido una novela juvenil? ¿Qué es lo que la diferencia? Yo siempre he pensado que uno tiene que escribir para los jóvenes igual que escribe para los adultos. Que tiene que escribir con el mismo deseo de hacer buena literatura, con el mismo deseo de hacer una buena historia, con el mismo deseo de contar todo lo que quiera contar y no censurarse nada. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el qué? Yo le he estado dando muchas vueltas y no lo hubiera hecho si no fuera porque me lo preguntan siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Le he estado dando muchas vueltas y creo que lo que realmente distingue lo que hacemos dirigido a los jóvenes es que tiene un porcentaje de información que en el caso de los adultos será por hecho. Les pongo un ejemplo. Yo publiqué en 2012 una novela que se titula El Diablo en Madrid que trata de cómo los nazis después de la Segunda Guerra Mundial se esconden en España. Se esconden en España y dentro de España hay gente que los quiere cazar. Gente que estando sometidos a una dictadura todavía tienen ánimos para perseguir a otros dictadores. Entonces, aquella historia que a mí me parecía en sí misma interesante y que me parecía novelesca me cobró toda la importancia en un encuentro con jóvenes en España en el que uno de los chicos me dijo pues es que yo no sabía que los nazis se habían escondido en España. Yo dije, entonces la novela ha valido para algo. Entonces, realmente hemos encontrado ese punto en el que esta literatura tiene una función específica y una función concreta y por eso merece la pena escribir para ellos. Lo dejo ahí de momento. Fíjate que bueno que lo comentas, lo de que no sabes para quién escribes. Yo estoy pensando en voz alta lo que hoy consideramos la literatura juvenil clásica empezando por el mejor libro que se ha escrito en esta tierra, no es la Biblia, son los tres mosqueteros. Alejandro Dumas, Salgari, Mark Twain, Charles Dickens, son considerados hoy en día los clásicos juveniles. Ellos no escribieron para jóvenes, ellos escribieron para adultos. Realmente fue el tiempo el que los etiquetó en esta parte. Y creo que tienes razón, hay que escribir para todos, inclusive dar más información. Yo creo que a ellos les funcionaba muy bien a lo que está pasando antes, porque desde luego en esa época había gente más iletrada, gente que no tenía tantos conocimientos. Entonces, tenía que explicarles mejor. Digo, en el caso de Salgari, los europeos no sabían cómo era un cocotero. Entonces, había que explicar el cocotero. Hoy en día ya con la cultura visual que tenemos, bueno, entendemos lo que es un cocotero. Pero estamos pensando en el siglo XIX, pues había que explicar. Yo creo que más o menos algo similar pasa hoy en día en cómo explicarle a los jóvenes. Claro, ahora los jóvenes tienen una información muy superior a la que tenía la media de los adultos en aquella época. Con lo cual, esa parte ya no hace falta contarla. Y sin embargo, y ahí por ejemplo si entro en por qué a mí me interesa la novela histórica juvenil, sin embargo, sí hay que explicar mucho de las cosas del pasado, mucho de las cosas que no le rodean, que no son inmediatas, que no están a su alrededor. La historia es algo que hay que contar una y otra vez por todo lo que se viene diciendo aquí, pero además porque la historia tiene rincones, tiene rincones a donde no llega la luz. Y entonces uno saca la linterna y enfoca y de repente ves un rincón que merece la pena de ser iluminado. Y ahí es donde yo creo que esto tiene una representación. Es decir, bueno, vamos a entrar en rincones oscuros. Vamos a intentar especular sobre qué parte de lo que no sabemos nosotros y de lo que sobre todo no saben ellos fue de una manera, pudo ser de otra manera. Ahí entramos también en lo del concepto de utopía que antes se manejaba. Hay gente que te dice, hombre, es que terminas las novelas con un final como final feliz y por eso son para jóvenes. No porque no es el final feliz, dulzón del cuento de hadas, del fueron felices y comieron perdices, sino que es el final que apunta hacia la utopía, el final que apunta hacia la posibilidad, el final que apunta hacia dar el mensaje de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Yo creo que eso también es una función de este tipo de literatura. No puede ser una literatura que cierre puertas, tiene que ser una literatura que las abra. Eso sí condiciona y por eso acabas pensando que sí debe haber ciertas características que efectivamente existen siempre que respetes las principales. Exigencia de lenguaje, exigencia de estructura, historia que se tenga en pie, personajes que te los creas y todo lo demás viene después. Sí, sobre todo, como decía uno de mis escritores infantiles preferidos, Rodolf Dan, decía el secreto para escribir para los niños, en este caso para infantiles, no hay que pensar que son tontos. Los jóvenes es peor porque no los puedes engañar. Entonces, yo creo que también es una de las partes más importantes. Yo siento que inclusive el escritor para jóvenes tiene que ser más real porque con la literatura para adultos sí los puedes engañar o al menos te dan el chance de decir, bueno, es ficción, no. Y en los jóvenes no. O sea, si estás forzando una escena que ellos consideran que es falsa, no los puedes engañar. Y eso también da una literatura muy fresca, muy transparente, donde las situaciones, la moralidad o los valores de cada uno de los personajes la vuelven muy transparente y que a veces es agradable, le da una sensación más pura de lo que a veces quisiéramos que fuera el mundo. Sí, yo no sabría decir eso. No sabría decir hasta qué punto es una cuestión de graduación, ¿no? Que no marques mucho los colores, que no incidas demasiado en algunos aspectos. Pero yo creo que no hay tampoco que ocultar nada, ¿no? Es una literatura donde tiene que estar todo visible porque lo que estamos pretendiendo precisamente es tender puentes. Tender puentes de la adolescencia, la madurez, tender puentes de esta literatura a la literatura con mayúsculas o la literatura sin apellidos, ¿no?